Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo el caso de Dwayne John, un adolescente transgénero de 16 años que vive en Jamaica, un país que ha sido catalogado en el 2016 como el país más homofóbico del mundo. Su muerte deja en evidencia que, aunque el tiempo ha pasado y el país ha desarrollado un poco, la homofobia aún hace parte del día a día. Dwayne John fue criada en un barrio marginal de Montego Bay, una ciudad en el noreste de Jamaica. De joven fue acosado en la escuela secundaria por estudiantes que percibían su comportamiento como afeminado, provocando así que él abandonara los estudios. El bullying y el maltrato también hacían parte del día en casa. A sus 14 años aún, su padre lo expulsó de la casa y alentó a los vecinos para que lo reprendieran y lo expulsaran del barrio. A raíz de ello, deambulaba en las calles, comía lo que encontraba y hacía sus necesidades donde podía. Estuvo sin hogar por un tiempo, por lo tanto, cualquier rincón medianamente seguro era considerado su cama. Se vio obligado a intentar encontrarse un camino por su propia cuenta. Pasó un tiempo durmiendo en los arbustos y en las playas hasta que comenzó a vivir en una casa gubernamental abandonada, la cual se encontraba ubicada en las colinas sobre Montego Bay, con dos amigos transgénero de nombres Queque y Chloe, ambos de 23 años. Desde este punto, me voy a referir con el pronombre personal, ella, porque en esta época, cuando se comienza a identificar como mujer transgénero, comenzó a vivir realmente con cierta libertad y seguridad. Era conocida entre sus amigas como Gully Queen. Era una referencia a los sistemas de drenaje pluvial en los que viven muchas personas LGBT sin hogar en Jamaica. En esta nueva familia, donde ella tiene seguridad, amor, consuelo, protección y aprendizaje. Con el tiempo, parecía que había encontrado un lugar en la comunidad queer de Jamaica, haciendo amigos y construyendo una vida. Era la más joven del grupo y era considerada una diva muy querida por sus amigos. La describían como una joven luchadora y juguetona. Ella era una joven mujer soñadora, quería ser maestra o trabajar en la industria del turismo. Además, soñaba con ser una artista reconocida y admiraba principalmente a Lady Gaga. Incluso, aún ganó un concurso de baile local. Hay un video aquí en YouTube que fue grabado por un equipo de televisión cuando se encontró con el grupo de jóvenes y hogares en el complejo abandonado. Allí, se le puede apreciar divirtiéndose y bailando a lo largo de él mismo. Aquí en la descripción del video, les dejaré el link de esa grabación por si quieren verlo completo. A pesar de vivir algunos episodios traumáticos, ella nunca se rindió. Se reinventó cada vez que pudo y aunque su familia biológica la había rechazado y expulsado de su hogar, encontró algo mejor. Jamaica había sido catalogada como el país más homofóbico del mundo en el 2006 por la revista Times. Y desde entonces, ha sido escenario de muchos asesinatos homofóbicos y transfóbicos. Todos ellos de manera violenta. Muchos de ellos ejecutados por grupos mafiosos. Cuando se habla de este tipo de casos, hay que tener mucho cuidado. No todas las personas en Jamaica son homofóbicas, a pesar de ser catalogadas como el país más homofóbico del mundo. Hay personas luchando por los derechos de la comunidad LGBT en este país. Dwayne fue, a pesar de todo, una mujer feliz, por lo menos sus dos años fuera de casa. Dwayne fue, a pesar de todo, una mujer feliz, por lo menos sus dos años fuera de casa. Exagerar sus desdichas. Si bien experimentó discriminación durante toda su vida, el evento que la mayoría de las personas conoce es su muerte. El 21 de julio ella se alistó para salir a una fiesta con Keke y Chloe. A una fiesta llamada Genesis Sunday, realizada en un bar en un área de la ciudad llamada Irwin. Ella llegaría en un taxi a las 2 am del 22 de julio. Ella se presentó incluso como mujer y bailó con varios hombres. Era la primera fiesta heterosexual a la que ella fue vestida con ropa tradicionalmente femenina. Antes de irse a bailar con un hombre, ella reveló su identidad a una chica que había conocido en la iglesia. Y fue esta chica que le dijo a sus amigos que se les acercaran a Dwayne fuera del lugar y le exigieran saber cuál era la verdad. Se formó un grupo de personas en la fiesta y que le exigieron a Dwayne Jones que le respondiera si ella era un hombre o era una mujer. Un hombre de este grupo que le estaba interrogando usó una linterna para examinar sus pies y afirmó que eran muy grandes para ser el de una mujer biológica. Llamándola como niño extraño, ella se identificó como una mujer trans. Así que su respuesta era esa. Se decía repetidamente que era una mujer. Las sospechas eran tan grandes que el grupo de personas la atacó hasta desprenderle un poco de la ropa que llevaba y lograron ver partes de sus genitales masculinos. Ahí comprobaron que no eran los de una mujer. Fue en este momento cuando su amiga Chloe intentó intervenir. La aseguró entre sus brazos y se la llevó susurrándole al oído que caminara con ella. Ella se apartó para decirle a sus atacantes que ella era una mujer por última vez. Y hasta donde se sabe. Esas fueron las últimas palabras que ella pudo decir. Uno de los sujetos intentó tomarla y le quitó un tirante del sostén. Ahí fue cuando ella intentó huir. Los agresores intentaron tomarlo a ella. Aunque Chloe pudo escapar por poco, ella se quedó cerca y pudo ver cómo Dwayne John fue baleada, golpeada, apuñalada e incluso atropellada por un automóvil. Y es que a pesar de la poca información e investigación, se supone que estos ataques fueron realizados en dos ocasiones. Se desconoce el orden de los ataques. Lo que sí es cierto es que luego de golpearla y herirla brutalmente en un inicio, ella realmente no había muerto. Ella se encontraba inconsciente por dos horas y luego intentó levantarse. El grupo violento notó lo que sucedía y vuelve a atacarla, pero infelizmente ella no resiste y fallece. Cuando los salvajes completaron su espantoso acto de asesinato, arrojaron el cuerpo en los arbustos cercanos y continuaron como si nada bailando y disfrutando de la noche. Su muerte fue registrada el 22 de julio del 2013, cuando los funcionarios policiales hallaron su cuerpo sin signos vitales la mañana siguiente. No hubo relatos de nadie intentando ayudarla durante la persecución, la agresión o cuando estuvo inconsciente. Nadie llamó a la policía o a la ambulancia para dar rescate. Ella estuvo prácticamente dos horas tirada en el piso, no hubo nada más que golpes y frases homofóbicas. Su amiga Chloe también fue atacada, pero ella logró huir. Ella alegó que casi la violaban, pero que escapó y se pudo esconder en una iglesia cercana y luego en una mata hasta que logró huir totalmente. Chloe dice que cuando vio el cuerpo de su amiga, comenzó a temblar y a llorar. Lo que le pasó a Dwayne Jones le pudo haber sucedido a ella también esa misma noche. La policía llegó al lugar de los sucesos a las 5 de la mañana y encontró el cuerpo abandonado en los arbustos de la calle Orange, Maine. Se inició una investigación convidando a amigos y familiares de la víctima para contactarlos e interrogarlos acerca de esta situación. Lógicamente su familia rechazó inmediatamente y su padre se negó a hablar con la prensa. La policía investigó el asesinato, pero no arrestó ni acusó a nadie por el crimen, que actualmente sigue sin concluir. Según los comentarios publicados en las redes sociales, la mayoría de los jamaicanos creían que ella misma era responsable de su propio asesinato al ingresar a una sociedad que no aprobaba el comportamiento de vestirse como mujer. Ese acto era una provocación y ese sería el precio. Este tipo de comentarios es muy común, pues las personas siempre culpan a la víctima, minimizan en redes sociales e incluso dentro de la misma población los actos de los agresores. Leí este tipo de comentarios en el caso también de Nika Zurgutskaya, donde cientos de personas en las redes sociales la hacían responsable de su propia muerte. Algo ilógico, murió estrangulada y fue descuartizada por su propia pareja. ¿Cómo podía ser ella la responsable de su propia muerte? Lo leí también en el caso de Itaberry Lozano, en el que algunos allegados y familiares y varios internautas alegaron que la culpa era de él por ser gay y afeminado entre una familia conservadora y religiosa. Según él, provocaría a su madre para que éste lo matara. Tiene lógica, es algo decepcionante y triste la verdad. Cuando los medios de comunicación internacionales se enteraron de esta historia, al igual que un reguero de pólvora rápidamente se salió de control. Se convirtió en una historia para probar aquella sustentada por la revista Times, de que Jamaica era el país más homofóbico del mundo. El 14 de agosto, en ese mismo año, el superintendente de la policía anunció que 14 declaraciones fueron supuestamente recibidas y que la investigación estaba progresando. Todo gracias a la presión internacional, o al menos para dar de creer que harían algo al respecto. Diez días después, en el Reino Unido, organizaciones LGBT negras organizaron una protesta frente a la embajada jamaicana en Londres. Pero a pesar de la prensa internacional abordar el tema, la organización de los derechos humanos se pronunció ante la grave situación de Jamaica. A pesar de todo esto, nada positivo ocurrió, todo lo contrario. En octubre del 2013, un grupo de hombres que se cree formaron parte de la mafia, incendiaron la casa abandonada donde vivía Dwyne Jones, junto a sus amigas. Aquel lugar donde se refugiaban del mundo y vivían felices. Lo que da a entender que las encontraron gracias a las investigaciones de la policía y de los testimonios supuestamente recolectados. Dentro de la casa habían cuatro personas que se vieron forzadas a desocupar el inmueble, lo que se podría catalogar como un crimen homofóbico, pues sabían que era un refugio para personas de la comunidad LGBT sin casa. El Departamento de Salud Pública se pronunció y solicitó a la policía proteger a los cuatro jóvenes que se encontraban en riesgo, pero la policía no respondió y no ayudó a las cuatro víctimas. Poco después fue creada una institución de caridad en memoria de Dwyne Jones, llamada Dwyne House, para así ayudar a los jóvenes de la comunidad LGBT que se encontraban sin hogar. Es increíble como un país permite este tipo de práctica. A pesar de haber alrededor de 300 personas en la fiesta, ninguna estaba dispuesta a certificar contra los agresores y las autoridades policiales, poco hacían. La causa principal de ello es el sensacionalismo. ¿Pero por qué? Les explico. En Jamaica, las leyes que penalizaban las uniones masculinas se introdujeron en 1864 aproximadamente durante la colonización británica. La ley Bugheri o la ley de Sodomia afecta predominantemente a las personas que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Según la ley de delitos sexuales en 2009, cualquier hombre condenado en virtud de estas leyes debe registrarse como delincuente sexual. Sí, al igual que de un violador. Todo esto con la intención de contribuir al aumento de las actitudes homofóbicas entre la misma población. Gracias a estas leyes, no solo se persiguen los homosexuales por afeminados, por homofobia misma, sino también por la opinión de que los homosexuales son delincuentes. Independientemente de que se han cometido un verdadero delito o no, pero esto no se limita nada más al ámbito legal. Esa retórica anti-LGBT también ha sido promovida por las iglesias cristianas conservadoras del país. Además, encontré en internet que también es promovido y aceptado en muchas canciones de reggae y de dancehall. Entre ellas, Boom Bye Bye, en donde llaman al asesinato a homosexuales. Jamaica se vio abrumada por el crimen y la violencia especialmente dirigida a homosexuales y lesbianas a mediados del 2013. A pesar de esta cruda realidad, uno se imagina que las personas LGBT se han resignado a vivir su destino o a salir del país. Pero aún hoy, Jamaica tiene una comunidad LGBT y una fuerte comunidad de aliados y activistas, incluyendo políticos que luchan para que esta realidad cambie. Dwayne Jones fue sepultada el 25 de agosto del 2013 y la foto de su funeral también se viralizó. Su familia biológica la vistió de acuerdo con sus creencias y al género con que él nació, no como se identificó. Hasta el día de hoy, casi nueve años después, nadie ha sido juzgado. Es decir, el crimen no ha sido resuelto. La homofobia en Jamaica existe y es violenta. Es muy diferente a la homofobia con la que se enfrentan otros países como España. Sin embargo, también es importante reconocer que, al igual que cada país tiene una cultura diferente y diferentes comunidades queer, la opresión es diferente también. Ningún país tiene el mismo tipo de intolerancia que otro, y ponerlos en grados de peor a mayor puede ser, en el mejor de los casos, una simplificación excesiva. Cuando la historia de Dwayne Jones se muestra solo como una tragedia, es difícil absorber completamente el impacto, porque las mentes de las personas inmediatamente entran en modo de autodefensa. Nuestros cerebros tratan de protegernos de las tristezas, pero cuando cuentan la historia completa, la historia de su felicidad, de sus amigos, de su amor por el baile, es más fácil comprender completamente el peso de la pérdida. Pero este sensacionalismo no solo daña directamente a las personas que están tratando de crear un cambio en el país, sino que también están eliminando el impacto total del evento. Dwayne Jones fue enterrada el mismo día en el que se impidió a la homofóbica cantante jamericana de reggae, Queen y Frica, actuar en un concierto de Toronto que fue parcialmente financiado por los contribuyentes canadienses, y algunos de ellos de los cuales son también homosexuales. Qué irónico, ¿cierto? Y Frica también cree que su libertad de expresión fue restringida injustamente. Pero, cuando leo el caso de Dwayne Jones, ella no solo perdió un poco de dinero, Dwayne Jones, por ejemplo, también se vio afectada ese día, y su libertad de expresión fue injustamente restringida, pero a un nivel diferente. Personas iguales de homofóbica que Queen y Frica le habían arrebatado a la vida. Y aunque Queen y Frica había perdido algo de dinero, Dwayne Jones había perdido su vida. Dwayne Jones no define la historia de Jamaica, pero es una parte inextricable de ella. Y ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ella, al igual que muchas víctimas, son el resultado de prácticas homofóbicas a lo largo de los años. La primera ministra de Jamaica había prometido despenalizar la relación homosexual en su campaña electoral en el 2011, pero no cumplió con su promesa. El asesinato de Dwayne Jones fue criticado por educadores y por el ministro de justicia de Jamaica. Poco después del episodio, organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a los derechos LGBT y los derechos humanos solicitaron a las autoridades de Jamaica una investigación adecuada y el reconocimiento legal de los derechos LGBT en la isla. Pero poco se pudo hacer. Así como hay organizaciones en Jamaica que están tratando de resolver esta difícil situación, hay personas del día a día y personas formadas en la materia tratando de formar una sociedad más tolerable, como es el abogado también jamaiquino Maurice Tomlinson. Si les atrae el tema de las luchas sociales, los derechos humanos y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, investiguen acerca de él. Es una persona muy interesante y admirable. La verdad de este cruel caso es que Dwayne Jones murió por ser ella misma. Sus agresores y la sociedad que la persiguió desde su inicio hasta su triste final, se vieron respaldados del uso selectivo de la Biblia. Ellos usan algunas partes de la Biblia para señalar el mal de los otros, pero en casa hay un adulterio, hay alcoholismo o como en este caso, homicidio. Pero en esa sociedad hipócrita es en la que muchos viven. Evitemos ser parte de esa sociedad criminal y de esa cultura violenta. Decir que Dwayne Jones será culpable por ir a fiestas heterosexuales y no a fiestas gays clandestinas es una clara señal que vive dentro de esta cultura agresiva, porque no necesitas ser gay para ir a una fiesta donde la mayoría es homosexual y viceversa. Si tu amigo es travesti y te invita a ver un desfile de él o de algunos amigos, no necesitas ir travestido también. Puede ser 100% heterosexual y no provocar a nadie con comentarios despectivos. Y ten por seguro que no te arrebatarán la vida por vestirte o actuar y ser hétero. Somos personas libres, podemos ir a donde queramos siempre que respetemos a las demás personas. No tenemos por qué reproducir este tipo de situaciones. Yo, la verdad, cada vez que investigo un caso pienso que no puede ser. Este caso es cada vez más horroroso, pero el siguiente también me impacta de igual forma. Por más allá que sean casos, son vidas y todas ellas valían. Tienen un impacto social en la vida de otras personas. Esto no se limita al ámbito LGBT. Traería también casos donde las víctimas eran heterosexuales al igual que sus agresores, porque no se trata de una orientación sexual para ser solo víctima o agresor. El ser humano debe ser más tolerante, más comprensivo y, aunque suene irónico, debe ser más humano. Nos está faltando esa humanidad. Quisiera saber tu opinión acerca de este caso. No olvides suscribirte a mi canal y dejar un like. De esa forma ayudarías a crecer mi canal. Hasta una próxima oportunidad. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal.